Vení, venja, sentate. ¿Para qué tenemos estas dos sillas? ¿Te gustaron las latas? Están buenas, ¿no? Sí. ¿De qué te reís? ¿Eh? Pará, boludo, no te rías, flaco. ¿De qué te reís, boludo? Venja, ¿querés probar? Te va a relajar esto. ¿Puede él? Ah, claro, puede todo. Embarazada. Ah, qué buen. Esto para todo, para gente perfecta. Claro, sí sano. ¿Cómo anda el heredero? ¿Y yo? Sí, yo soy el único hijo que tengo, boludo, no te... Salvo que, no sé, me empiezan a tocar la puerta y empiezan a decirme tu hijo, tu hija, y lo que yo sepa, no. O sea, por ahora sos el único. ¿Qué dices? ¿Cómo estás viviendo el Mundial? Obviamente estabas caliente el otro día, te vi caliente, ¿no? ¿Por qué te enojabas con los árabes? Estaban como ahí. Estaban gritando, ¿no? Estaban picando y... Lo estaban picando, los árabes lo estaban picando. No, a mí no, a mí no. A Argentina en sí. Claro, claro, claro. A Argentina en sí. Messi, ¿dónde está? ¿Dónde está Messi? Sí. Claro, empezaron a cargar a Messi. Messi, ¿dónde está? Messi, ¿dónde está? Y se calentó, se calentó. Ven acá es bastante... Primera vez que vimos un partido junto, ¿no? Con la selección, ¿no? Es verdad. Primera vez que vimos un partido junto y... Y estaba... Estaba lindo. O sea, estaba lindo como... Padre e hijo, ¿no? Claro, estábamos los dos gritando. ¿Qué gritamos? En un momento nos sacamos, ¿verdad? Sí. Nos sacamos en un momento y... Claro, porque yo veía que... Te juro que no gritamos nada con toda rabia. Los árabes eran... Parecían como que eran... Porque éramos una banda de argentinos. O sea, estaba lleno de argentinos, pero no alentábamos. Y entonces en un momento lo miro a Benja, que los árabes empezaron esa, la famosa... Pa, pa, ¿verdad? Esa ta, ta, ta. Y estaba retomando el estadio. Y estaba retomando el estadio. Y cuando nosotros cantábamos, empezaban a... No chiflaban, ¿viste? Decían... Y se escuchaba un tono eso. Y dijimos... Y con Benja dijimos... Bueno, Benja, vamos a alentar. Y empezamos ahí... Vamos, dale, dale. Y este empezó... Dale, Panten. Empezó a estar caliente. Digo, pará, Benja, calmate. No, boludo, mirá cómo están gritando esto. Y yo decía... Tranquilo, tranquilo. Así que ahora contra México va a estar picante, ¿eh? Sí. ¿No viste que se quedó una piña a uno hoy? ¿Eh? ¿Quién se quedó una piña? Me gustó el llame. ¿Quién se quedó una piña a uno? ¿Los mexicanos contra argentinos? ¿Cómo? No, no, pero no. Acá encima... Cuidado que no se puede pelear acá. Acá peleás y vas preso. Es decir, la madre. En Emiratos Árabes lo que dicen es que si... El que pega primero va preso. Dejate pegar y después le pega a vos. Yo creo... Al final, ¿no? ¿Qué te reís? ¡Claro! Y le decís... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la serie de... ¿Qué te pasa? Y blum, cuando te da... Me pegó. Y ahí le da vos. ¿Quién empezó? La cámara, él primero. Nunca peleaste, ¿no? ¿O sí? No. No. ¿Vinio no? Verbal. De enojo. Te enojaste. Verbal un millón de veces. ¿Te acordás cuando te enojaste? Una vez me escriben del colegio. Eras chico. Me escriben del colegio. No, de jardín. De jardín. En jardín. Que ahí te hacías caca en ese momento. Bueno, yo te estoy diciendo... En ese momento eras chico. Te hacías pipí todavía, ¿viste? La maestra me escribe que han tenido un inconveniente con el señor Ben Camille. También me escribió tu mamá. Que era que te pusiste a llorar. Te pusiste mal. No sé si te acordás. Porque seguramente tendrías cinco años o seis. ¿Te acordás que yo hice una publicidad con... Gatorade. Con Gatorade. Ah, se acuerda, ¿viste? Yo hice una publicidad con Gatorade. Gatorade hacía unas... Unas como unas latitas. No, no era una latita. Era como esa de cartón. Estaba mi cara, ¿no? O sea, estaba yo. Y él... Yo, obviamente, le llevaban a la casa de él. Y él llevaba siempre al colegio. En el jardín llevabas tres o cuatro, ¿no? Para tomar el jugo. Parece ser que alguien te lo quitó. Y de maldito... No, pero porque yo no lo tiraba porque estabas vos. Yo no lo tiraba. Ah, él lo tomaba y no lo tiraba. Porque como estaba yo, lo guardaba. En vez de tirarlo, lo guardaba. Vos lo guardabas. ¿Y qué pasó? No digas el nombre, claramente, quien te lo tiró. Ah, no me acuerdo. Alguien te lo sacó y lo tiró y lo pisó. Porque a mí ella maestra me dice que te pusiste a llorar porque un compañero tuyo pisó la tita, digamos, en ese momento. Y vos te pusiste a llorar porque, como que dijiste, estás pisando a mi papá. ¿Te enojaste ahí? Sí, me acuerdo que... Me acuerdo de un momento. No me acuerdo cuando estabas llorando. No, claro. Sí, cuando estabas llorando no te acordás. Pero te acordás que pasó eso. Sí, eso me acuerdo. Pero creo que en línea lo estabas pisando porque cuando el cosito, viste, está vacío y así... Y yo pensé que lo hizo porque, no sé, me querían echar los huevos y me calenté y me pusiste a llorar. Te calentaste y te pusiste a llorar. Pero en realidad vos por ahí ahora que lo pensás era que querías hacer ese ruido. No, ahí no sabías. No sabías. Creo que una vez también te habías enojado que alguien le decía algo a uno de tus amigos y te enojaste, ¿verdad? Benja era muy defensor de... No le gustaba que carguen a los amigos y me parecía muy bien. Y has salido, saliste el mejor alumno. ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? No, mejor compañero. Ah, mejor compañero. Tres veces. Mejor compañero tres veces. Bien. Hay que... Eh, viste, un compañero, ¿verdad? ¿Viste? Este es un compañero en serio. ¡Tres veces! Me acuerdo yo en segundo grado. No sé, antes del mundial de Rusia. Sí. Que... Ah, ¿un compañero que te dijo? No, no sé si era compañero mío, un grado más chico, uno más grande. No, no, no. Me dijo, tu papá es malísimo. Es malo, malo, malo. Yo te agarré mal y es como el sábado, el fin de... Jugaste contra Rusia, allá en Rusia creo. Sí. Y ganaron 1-0 con gol tuyo. Sí. ¿Qué hago? Voy el lunes y le pregunto al pibe. ¿Te acordás quién hizo gol el fin de? Y se fue. Me acuerdo, te lo juro. Le hiciste... Se fue. Claro, le hiciste. No, no dijo nada. Creo que... A ver, lo estoy viendo. Ojalá lo esté viendo, porque sabés quién era. No, me acuerdo. No, no te acuerdas. Pronóstico para mañana tiene que ganar Argentina. Esperemos, no vamos a decir ningún resultado, anulamos Mufa y esperemos estar acá nuevamente. Vamos a hablar para vos. El otro día, en la cancha, me pareció muy raro porque el outside de Lautaro, no sé si... La verdad que creo que está... No sé qué manera está, cómo está funcionando el VAR acá últimamente. Pero parece ser que están como dudando, ¿no? Con el VAR. Quiero otro día el gol de Lautaro. Mira, ahí se ve perfecto. No sé si lo ves. Pero como que tampoco en la línea, fíjate, Benja, que en la línea tampoco agarra en sí el hombro entero. O sea, como que agarra también, como que la línea la agarra casi acá en vez de agarrarla acá. ¿Entendés? Porque él está así y agarra como la línea acá en vez de agarrarla acá, el hombro acá. O sea, porque el hombro empieza acá y da toda esta parte. Y parece como que el 3 de arriba lo habilitaba claramente. Mira, poné la otra imagen. Yo creo que ahí, esa imagen ahí, medio raro porque el pie parece. Es raro que no se hayan fijado bien, pero bueno. Una cagada porque era gol de Lautaro que definió muy bien. Me parece que no contaba en el pie del lateral ese. No contaba en el pie lateral, del lateral también, el lateral derecho y el lateral izquierdo. Fíjate que la línea que se ve después más oscura y más clarita, hay un pedacito, ¿entendés? Y justo, o sea que tenés, no sé cuánto tenés de ahí de centímetros. Pero después tenés que Lautaro parece ser que arranca casi en la misma pata del lateral. Parte de eso ya el robot. Porque ahora vos, por ejemplo, para mí está mal. Porque vos cómo mostrás ese robot si no, no estamos viendo el pase. Porque vos tenés que hacer la línea y vos tenés que mostrar todo cuando está dando el pase. En este caso, por ejemplo, estás mostrando solo eso. Y yo cómo sé que justamente vos me estás mostrando eso, no me estás mostrando el pase. Yo cómo sé si por ahí esa imagen me la estás cortando antes o después que dio el pase. En realidad que después que dio el pase, porque antes sería estar habilitado. Entonces, la imagen tiene que ser muy clara. Que antes vos mostrabas el offside, mostrabas cuando está dando el pase. Pero ahora es, me mostrás el robot, perfecto, me mostrás el robot. Pero ¿dónde me estás mostrando que justamente está en contacto el pase con la pelota? Mostrame que justamente coincide. El que da el pase, no sé, me he hecho un huevo. El que da el pase, bueno, te pongo cómo estás en offside. Claro, yo también, te armo un robot y te pongo, estás en offside. Y mostrame si está dando el pase bien o no. La verdad que no lo entiendo eso. Después podemos discutir si fue offside o no fue offside. Qué coso. Pero, ok, yo creo que el robot ese está mal hecho. Sí, la pelota tiene un chip. ¿Qué tiene un chip? Digamos, la pelota no tiene, digamos, qué chip va a tener la pelota. Así, claro, con razón la pelota con el chip que sale, se va para todo lado el chip. Yo creo que en realidad no es que tiene un chip la pelota, sino que tiene, detecta. Normalmente eso pasa cuando vos grabás a los jugadores, también cuando corren. Viste que vos grabás a los jugadores que corren kilómetros, que te dice cuántos kilómetros corrió y cuántos pasen. Porque vos, desde arriba, son unas cámaras, que yo lo vi porque el City lo tiene, que te capta a todos los jugadores y también vos puedes captar la pelota. Y esa pelota que vos captás la sigue y, digamos, ok, hace cuenta que es un chip, pero en realidad no es que tiene, sino que capta una cámara directamente a la pelota. Va perfecto que tenga el chip, pero ¿por qué no me mostrás la imagen cuando está dando el pase? Ah, eso bien. Y después, hoy también vi que me parece, hoy estaba viendo justamente Ecuador contra Holanda. También el VAR. Va muy bien. Otra vez. Juega bien Ecuador, empataron. Sí, lesionó, ¿viste? Pero esto, por ejemplo. Ok. Valencia. Ahí cuando patea, está perfecto, está en offside, pero después la toca el 7, ¿entendés? Y cuando la toca el 7, esto es lo que cobran. La verdad que es medio raro. Porque es así en realidad, para mí es así. A ver, mi opinión es, el jugador patea y va al arco y nadie la toca y ese jugador que está delante, perfecto, ese jugador que está delante, si nadie la toca, es offside. ¿Por qué? Claro, porque por ejemplo, él pateó, ok, él pateó, pero le rebota ante alguien, ¿entendés? Entonces, pero ponele que él patee y la pelota no la toca a nadie y el arquero se queda parado. Bueno, sí, le cortó visión, es offside porque la pelota va directo al arco y coge. Pero en este caso, patea y después rebota en uno y cuando rebota en uno, el arquero ya estaba tirado en otro lado. ¿Qué piensan ustedes? Para ustedes, a ver, ponen la encuesta para ustedes. ¿Fue bien anulado o mal anulado? Para mí, se podría haber chequeado mejor y probablemente podría haber sido gol, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, a mí me cobraban una vez un offside en el City que pateó Fernandinho, pateó de lejos y claro, pero ahí no le rebotó a nadie, ¿entendés? Pateó y yo venía justo del offside y bueno, igual pasó encima dos metros, pasó medio, me cobraron un offside. Pobre Fernandinho que encima juega en el medio y hacía tres goles por año. La pelota ya ahora está en contacto, o sea, hay un rebote. Rebota y el arquero, miren dónde va el arquero. ¿Qué visión le cortaste al arquero ahí? Si le está mirando el culo al defensor de Holanda, boludo. Pero antes, antes cuando patea el jugador de lejos, sí está en offside. Ahí sí te considero que es offside. Pero ahora ahí, cuando ahí está el rebote, mira, mira, el arquero ya se tiró. Quiere decir que encima aún así tuvo visión, me la vio. Yo creo que acá no tiene nada que ver esto, creo, ¿eh? Es mi opinión. Bueno, pero igual, bien, Ecuador, tiene cuatro puntos, cuatro Ecuador, cuatro Holanda. Después los otros dos tienen, ah, no, Senegal tiene tres y ahora juega Ecuador-Senegal. El empate, Ecuador clasificaría, digamos. ¿Cómo ves a España, Guni? España jugó muy bien, muy bien. La verdad que tiene un equipazo España, muy buenos jugadores jóvenes. Mal por Costa Rica, que tenemos mucha gente de Costa Rica que queremos que le vaya bien. Pero, lamentablemente, España lo aplastó a Costa Rica. O sea, no llegaron ni al arco Costa Rica. Es que no le dejaron ni jugar bien. O sea, le pegaron un meneo que era impresionante. Que no, no, no. Ya decíamos, por favor, que no nos toque España. ¿Te gustó el gol de Richardson? Para mí fue el gol de la... Por ahora es el gol del Mundial. Hay muchos goles por ahora. Pero por ahora este es uno de los más... No, mirá, si los octavos es un gol de Chile. Bueno, pero por eso te estoy diciendo. Por ahora es uno de, digamos, de los mejores goles por ahora de este Mundial. No, para mí el mejor de esta jornada. Sí, yo dije Richarlison, pero es lo mismo. Richarlison. Richarlison. No sé yo. ¿Cómo le dijiste? Richarlison. No sé yo.